Hay un problema con la divulgación de las dos fotos en las que se ve el cuerpo de Reinaldo Pared Pérez, en donde ya nosotros explicamos, revelamos que no se corresponden con el momento justo después de ocurrido el hecho, sino que esas fotos se le tomaron al cuerpo de Reinaldo luego de ser removido y al mismo tiempo limpiado o saneado, si cabe la palabra Y el problema va más allá del simple debate de si se está violando o no, o quebrantando más bien una ley En este caso, la que tiene que ver con la propagación, el uso de imágenes sensibles ¿Y cuál es? ¿Y cómo de repente esto se ha convertido en un tema político? Es necesario que tú sigas junto a mí las distintas líneas de razonamiento para que caigas en cuenta de que ya esto no se trata de si se está o no quebrantando la ley que irónicamente promulgó el mismo Reinaldo Pared Pérez Ten, el general Eduardo Alberto Ten, actual director de la Policía Nacional haciéndose eco del debate y al mismo tiempo respondiendo la petición del Partido de la Liberación Dominicana que exige que caigan los responsables de divulgar esa imagen Hace unas declaraciones que cuando tú la lees entre líneas te percatas de que el general está tratando de sacarle el cuerpo al asunto o más bien, lo propio sería decir que el general Ten, director de la policía está tratando de hacer que el cuerpo del orden le saque responsabilidad se le saque de la responsabilidad de eso ¿Y dónde se deja ver que esa es su intención? Cuando él dice que se está investigando para determinar si fue la policía porque al lugar de los hechos también llegaron otras agencias Presuponemos que cuando él dice otras agencias se refiere a agencias de inteligencia pero si él dice vamos a investigar o estamos investigando y si fue un agente policial pues se le aplicará todo el peso de la ley pero tenemos que investigar porque llegaron otras agencias está abriendo la posibilidad ante todos nosotros a que no se trate exclusivamente de que tiene que pagar un agente de la policía o a que fueron elementos de otras agencias en su totalidad los que tomaron las fotos y divulgaron las imágenes es por eso que tenemos no solo que leer entre líneas sino que en el juego de poder se deja ver fácilmente que Ten sabe lo que está pasando y se teme que se le tire la cueva totalmente a la policía pero él dice no, 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 espérense, eso no es así, hay que investigar bien porque no solo estuvo aquí la policía entonces ese es el primer tema o tópico que tenemos que sumar a una ecuación de un conflicto que ya pasa a lo político y en donde de repente está bailando hasta el mismísimo Carlos Rubio pero vamos con el siguiente punto para ir conectando todo hasta el final Caemos ahora con el tema de la violación de la ley en cuanto al uso o tratamiento de este tipo de imágenes y vamos a ver un corto de unos 40 segundos extraído de la primera parte que hizo de la situación de Reinaldo Pared Pérez Carlos Rubio en su canal de YouTube Escuchemos esto Subí la foto en las redes sociales de cómo fue encontrada la persona en el momento de su fallecimiento me da mucho coraje ver tantas personas diciendo que cómo se sube esa foto la cual nadie se puso a analizar están en todas mis redes las fotos nadie se puso a analizar que no hay una gota no hay una gota, no fue derramada una gota de sangre no se ve desde el ángulo que se tira la foto y los periódicos como siempre para encubrir este tipo de circunstancias dicen tenía el arma cerca de su mano izquierda ahí se deja ver o se puede apreciar claramente cuando Carlos Rubio dice que él subió el video o las fotos más bien a sus redes sociales y también hace referencia a que la gente lo criticó ahora más no lo hizo con el tema de la arquitecta rosado y Carlos eso no fue tan así porque recuerdo perfectamente que en tu cuenta de Twitter a ti te criticaron mucho por subir imágenes del cuerpo de la arquitecta rosado pero incluso en ese video de donde extraje eso que afirmas un poco más adelante dices que tenías imágenes o fotos de cómo quedó la condición del embarazo de la arquitecta después del hecho pero que decidiste no subir eso porque ya eso hubiese sido algo execrable o sea que tú mismo estás admitiendo de antemano la gravedad la sensibilidad de que hay detrás de subir ese tipo de imágenes pero bueno Carlos Rubio se ha atribuido ser él quien subió esas imágenes o esas dos fotos a sus redes me refiero al tema de Reinaldo Pared Pérez y aquí tenemos de inmediato un tema político que puede llegar si se utiliza a su vez el debate o la polémica de si se está o no quebrantando una ley y que por lo tanto hay personas que tienen que pagar porque aquí no solo se refiere a los agentes de inteligencia que filtraron las imágenes o a los policías que lo hicieron sino que también le cae el mismísimo peso de la ley a quien sube inicialmente esas imágenes a las redes sociales por vez primera tal cual está admitiendo haberlo hecho Carlos Rubio pero antes de seguir quiero aclarar que esto no se trata de cargarle el dado a Carlos Rubio colega que comparte con nosotros intermitentemente análisis, informaciones sino que estamos nosotros desde nuestra plataforma haciendo un análisis de las repercusiones políticas de todo esto a partir del simple hecho de que el mismísimo Carlos Rubio ha dicho en su canal de manera explícita y clara que él subió las fotos de Reinaldo a sus redes sociales luego de aclarado esto continuamos ¿Cuál es el problema? y aquí es donde ya se revela todo que pudiera caerle a Carlos Rubio después de admitir esto es algo muy simple señores Carlos Rubio es un elemento digamos desafecto del y o al gobierno no existe ninguna conexión política de parte y parte y más bien Carlos Rubio es una piedrita en el zapato a men de que sus análisis o revelaciones sean de nuestro agrado o no lo cierto es que a nivel político en YouTube es un obstáculo para la narrativa oficialista y quién me dice a mí sabiendo yo cómo se manejan las cosas en el juego de poder en República Dominicana que desde el gobierno no se querrá utilizar este debate esta polémica para tratar de maniatar a Carlos Rubio el mismo Carlos Rubio que para colmo ha dicho ha revelado que está próximo a volver a República Dominicana yo no creo en verdad que el gobierno deje pasar esta vuelta de manera gratuita lo irónico aquí es que el chivo expiatorio sería un elemento de la oposición de tratándose obviamente de Reinaldo Pared Pérez el secretario general advítan de se podría decir que al momento todavía el principal partido opositor de República Dominicana el PLD es ahí donde se conecta entonces el debate de si se dio o no la violación a la ley en el uso de la imagen y de que si no solamente fueron los policías o los agentes de otras agencias de inteligencia sino que también está bailando Carlos Rubio que dijo explícitamente de manera pública en un video que fue él que subió esas imágenes es ahí donde se conecta lo político con obviamente el tema del debate legal pero es evidente que el debate legal se estaría utilizando como un preservativo para caerle arriba al otro ese es el juego de poder de República Dominicana y a eso usted tiene que añadirle de ñapa al director de la policía al mayor general Eduardo Alberto Ten que está tratando de hacer que su policía nacional salga ilesa de este tema y no se le pegue ese faul lo único que usted tiene que hacer es leer entre líneas cuando él dice ahí también fueron otras agencias a ese lugar así que no se puede decir de manera concreta que fue un agente o unos cuantos agentes de policía los que tiraron esa foto o dos fotos que fueron y luego las divulgaron miren como se conectan ambas cosas lo único que usted tiene que hacer es analizarlo sumar una variable aquí otra allá y todo cae en su lugar y si tú estás aquí viendo este análisis es precisamente por eso porque no te conformas con lo que se dice en las noticias y porque reconoces que hace falta el sentido crítico para terminar de comprenderlo todo controlando elegido.com con Edi Olivo a la cabeza que ahora se fue a la universidad de columbia a estudiar a estudiar ahí comunicación bueno el punto es que Edi Olivo está ahora mismo en la universidad de columbia felicidades hermano triple doble punto controlando elegido punto com la diáspora que se mantiene en contacto con república dominicana y viceversa y ahí están todos los capítulos de impolíticamente correcto también estamos en romana tv de cuatro a cuatro treinta de lunes a viernes y también estamos en tvspanek punto com triple doble punto tvspanek punto com con los contenidos de impolíticamente correcto y a ti te voy a pedir que si no te has suscrito lo hagas que actives la campanita y que caramba compartas nuestros contenidos en tus redes sociales pero si quieres dar el paso más allá nos puedes apoyar también en patreon en www.patreon.com backslash impolíticamente correcto puedes hacer o impolíticamente ahora que recuerdo es www.patreon.com backslash impolíticamente y ahí puedes aportar lo que quieras y cuando quieras gracias a todos de antemano vamos rumbo a los 200 mil suscriptores estoy esperando por esos habituales que aún no lo han hecho hoy y justo ahora es un buen momento así que suscríbete algunas personas con la mejor intención del mundo gente cercana a Reinaldo Pared Pérez ha comenzado a robustecer la hipótesis de que lo que ocurrió con Reinaldo o la decisión que él tomó tiene que ver directamente con ese cuadro psicoemocional que se da con una persona que está pasando por la situación justo después de somatizar el cáncer y hablan de que es normal que este tipo de personas entre en depresión porque una persona activa acostumbrada a la dinámica de poder de repente se ve limitado en sus facultades ya sea incluso psicológicas porque hay que decir que la gente que está pasando por esta enfermedad crónica el proceso de quimioterapia y todo eso le afecta la memoria y también sus facultades fisiológicas todo lo que se desprende de ahí y que eso hace que esta persona incluso cuando está en un proceso de recuperación sienta esa depresión por saber que ya no es el mismo y que incluso de manera inminente pudiese darse que volviesen esas benditas células miren pienso que quien esparce esa narrativa no le hace ningún favor a Reinaldo Pérez o a ningún elemento de poder que pase por un cuadro similar y lo digo por algo muy humano cuál es el problema con volver a llevar una vida anodina una vida fuera del ámbito de los símbolos del poder cuando por un asunto de prudencia médica tus doctores de cabecera te dicen mire ya usted no está para afanar tanto usted puede llevar una vida una vida digna una vida de calidad lo único que necesita es zafarse del ajetreo y el estrés de llevar una vida política porque la vida política tiene intriga drama suspenso incertidumbre que son cosas para las cuales tú necesitas un nivel de resiliencia que quizás ya una enfermedad no te da pero aún así un médico te está hablando de que tú puedes llevar una vida normal lo único que tienes que hacer es aceptar esa nueva realidad entonces si tú me dices a mí que esa persona entró en depresión y que esa depresión lo llevó a tomar aquella acción que ya conocemos por el hecho de que no aceptó eso pues entonces tú me estás hablando a mí de un psicópata claro no estoy diciendo que sea el caso de Reinaldo estoy hablando del cuadro o sea una persona que no quiere aceptar llevar una vida de calidad y el único sacrificio entre comillas que tiene que hacer es renunciar a la incertidumbre al estrés del poder y prefiere entonces tomar su existencia en las manos ha de ser un ser humano totalmente psicorrígido una persona que solo vive por el poder o sea pienso que pintar ese cuadro de cara a la memoria no solo de Reinaldo sino de cualquier político no es favorable para su legado porque lo que se está diciendo en conclusión es que esa persona prefirió dejar de existir por el simple hecho de que ya no gozaba de ninguno de los atributos del poder y eso es irrasible y lo es porque por encima del poder el bien máximo más apreciado es la vida misma no puede ser que usted me pinte una persona tan irrasible tan irracional que prefiera renunciar a ese bien más preciado el más preciado que es la vida por el hecho de que ya no tiene poder esa ecuación no deja bien parado absolutamente a nadie y si yo fuese que no es mi caso amigo del fenecido Reinaldo lo último que propagaría sería esa versión la idea de que la enfermedad lo llevó a una depresión cuando se enteró para sí mismo de que ya él no podía ser ese elemento de poder y prefirió entonces despacharse a sí mismo más allá eso no lo deja bien parado porque lo que nos pinda es simplemente un hombre a lo que o al cual más bien lo único que le importaba en la vida era el poder y como ya no lo tenía prefirió renunciar a eso a la vida que es lo que nosotros sin duda más apreciamos a la vida que es lo 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 que Gracias.